Teusigalpa cumple hoy 437 años de fundación, distante de ser aquella ciudad indolente y garrida, como un nido de paloma en una rama florida, como le cantara el poeta cubano don Tomás Estrada Palma en los años 70 del siglo antepasado, cuando comparada con lo que hoy es, era apenas una aldea pasible, convulsionada nada más por la actividad política gubernamental que registraba entonces la febril reforma liberal que se propusieron Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. A esta Teusigalpa, situada en una geografía imbricada, le ha costado deshojarse de la vestimenta aldeana con que se arropó hasta hace muy pocos años, cuando estaba muy lejos de compararse con cualquiera de las otras capitales de los países vecinos de Centroamérica. En los comienzos del siglo XXI, Teusigalpa camina a otro ritmo, como queriendo descontar las décadas en que marchó con una lentitud pachorruda, torpona, por la ausencia de una dinámica de la mayoría de autoridades edilicias que administraban a la capital desprovista de una visión futurista, más bien manejándola como un conjunto de pequeñas aldeas que sumadas todas, daban lo que los habitantes llamaban Teusigalpa, ciudad capital. Hoy, Teusigalpa está bajo la ejida de una alcaldía entusiasta, con aspiraciones de convertirla en una ciudad moderna, título que apenas empieza a alcanzar, pero que al ritmo que le está imprimiendo el alcalde Tito Azfura, es probable que al cabo de unos 4 a 6 años los habitantes podremos decir que vivimos y trabajamos en una ciudad modernizada, siendo una ciudad cosmopolita en que la mayoría de los habitantes promedimos o procedemos de los sectores provinciales. Por momentos pudiera parecer que por eso los capitalinos no le guardamos el sentimiento que un verdadero natal le debe a su lugar de origen, al tratarla en forma despectiva de mil maneras. Una de ellas es el notable desinterés de la ciudadanía capitalina por mantener limpia la ciudad, demostrado con el feo aspecto que luce en muchos de sus barrios y colonias, especialmente las zonas de los mercados, que revientan de basura en grandes cantidades. No siendo esto culpa de las autoridades municipales que aunque pasan en el trabajo de recolección los 7 días de la semana, el esfuerzo no es suficiente porque no basta para contener el mal hábito de la gente capitalina acostumbrada a tirar la basura por donde va pasando. Pero aunque este es su peor lunar oscuro, Tegucigalpa tiene situaciones que ameritan una consideración seria, como las falencias naturales que acabamos de mostrar de tipo geológico, que circundan de fallas muchas de las zonas donde residimos los vecinos, lo que nos debería mantener en constante entrenamiento de sobrevivencia, por si llegara a darse algún día, Dios no lo quiera, un movimiento sísmico como los que están ocurriendo en Chile, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y la costa este de Estados Unidos. Los capitalinos nos sentimos entusiasmados con la obra física que levanta la alcaldía que preside Tito Afura. Pronto seremos una capital más aérea que terrestre, con tantos puentes a desnivel que sin duda alivian el tráfico vehicular, una obra que le ha dado la voltereta al aspecto aldeano que lucía Tegucigalpa apenas 10 años atrás. El primer alcalde que se asomó al modernismo fue Henry Merrian al diseñar y abrir nuevas vías de larga de extensión, los bulevares, puesto que la capital con su forma abigarrada ha vivido muy apretujada por las pocas calles que en su mayoría tienen una angostura que hace que los capitalinos vivamos como las hormigas tropezando unos con otros por el poco espacio que dejaron los planificadores originales que no creyeron que el futuro depara siempre los crecimientos normales tanto en urbanización como en población. El alcalde Tito Afura pensando en ambas cosas busca recuperar espacios, algunos ocupados de manera arbitraria, anormal, aunque la mayoría están documentados debidamente por sus propietarios, especialmente mediante el pago sistemático y cumplido de los impuestos municipales. Y ahí la ciudad tiene un problema legal grande que le puede costar una inmensidad de dinero en afrontar demandas a granel porque la legítima propiedad es un derecho que se defiende en primer lugar frente a las autoridades. Por ahora, Tito Afura se asesora de expertos colombianos en urbanismo y transporte que transformaron a Medellín en una ciudad moderna. En materia de servicios, Tegucigalpa tiene serias deficiencias siendo el agua y la electricidad de los más graves, que tienen más incidencia grave en la vida de los habitantes, por la falta de previsión de las autoridades para no construir suficientes represas de almacenamiento de aguas y por la insuperable hasta ahora insuficiencia de la N. Que del célebremente triste Transmetro 450, un proyecto urdido por la gestión del alcalde Ricardo Álvarez, supuestamente como solución al tráfico vehicular, hasta cuando la capital cumpliera 450 años, pero que visto ahora pareciera destinado a ser un proyecto fracasado para lo que fue idealizado. Quedará como un consuelo para que sirva como un pequeño bulevar para los que hacen ejercicios o cuando más, para que cada año la alcaldía celebre sobre la callejuela los carnavales de aniversario de Tegucigalpa. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, martes 29 de septiembre del 2015. Buenas noches. Gracias.